Van contra Max, si los de Ángel, y luego los de Roque al final. ¿Listo? ¿Listos? Perdóname. ¿Eso está bueno de tres? La de Yin Yang. Tienes tiros. Cinco. ¡Listo! 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 Tienes tracer. ¡Listo! Tienes hiero. ¡Listo! 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 Paolo. ¡Listo! ¡Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acomulan, chavos! ¡Tiene acumulado, blancos! ¡Acomulan, chavos! ¡Acomulan, chavos! ¡Acomulan, chavos! ¡Acomulan, chavos! ¡Acomulan, chavos! ¡Acomulan, chavos! hay dos acumulados si, si memo si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si